...a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, Sociedad Anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores, con los más exigentes estándares de calidad, que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Estación La Mabel, tradición y calidad, 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro, 95.7. Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada, acupio de cereales y oleaginosas, remate feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao, agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico, Juan 23 128, teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323, Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal, seguros generales, pensá en lo importante. Playground Deportes, es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas, descuentos por pago contado y débito, todas las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes, Belgrano 517, Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes, muy buenos días. Esto es 10 Noticias, el noticiero central de Canal 10 para Galvez y toda la región y también para Canal 20 de Bernardo de Irigoyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo despejado en Galvez y Zona con una temperatura actual de 23 grados y una humedad del 55%. El municipio de la ciudad llama concurso público hasta el día 29 de octubre a las 10 horas para la explotación del servicio de bar, confitería a información de la estación terminal de Omnibus. Entre las condiciones que tienen que reunir los oferentes, gozar de todos los derechos civiles y tener capacidad para contratar, no haber sido condenado por fraude, estafa o cualquier otro delito, fijar domicilio legal dentro de la ciudad de Galvez, probar la capacidad financiera de los proponentes y encontrarse al día con el pago de las tasas y o derechos municipales. Esta semana el municipio de la ciudad junto y la cooperativa eléctrica de Galvez firmaron un convenio con el uso responsable de las redes sociales, grooming. Hablamos con Leandro Primón de Desarrollo Social y Alberto Pestalini, que es el presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Galvez. Bueno, me parece que es un hecho muy importante para la sociedad porque estamos junto con la cooperativa eléctrica firmando un convenio para todo lo que tiene que ver con el tratamiento de hoy problemático como es el bullying, ciberbullying, grooming. Ellos al ser servidores de internet, realmente están comprometidos a trabajar con nosotros para ver la manera de actuar ante una problemática de grooming, hoy tan frecuente y tan dañina, ¿cierto?, para nuestros jóvenes. ¿Se firmó un convenio? ¿De qué se trata? El convenio justamente marca esta pauta que tenemos el compromiso de las charlas que se van a estar dictando en el día viernes a las 10 de la mañana en las 2.90 de Leandro, un chico que está trabajando en el CONICET y después en la Lía Forti el día sábado a las 10 de la mañana con todo un eje temático que habla de la violencia familiar, cómo pasa eso por el grooming y cómo también afecta al tema del bullying y todas estas problemáticas bien actuales. Gracias al convenio que tenemos, tenemos la capacidad de poder traer profesionales afuera que nos hablen de la temática para poder generar sistemas preventivos a nivel educativo, ¿cierto? Y aparte de eso, el compromiso de ver en el momento de tener que fijarnos ante una intervención más de índolo tecnológico, contar con los técnicos, los cuales también nos van a acompañar a las distintas instituciones educativas para hacer un tratamiento de dicha problemática. ¿Hicieron una aplicación contra el bullying? ¿Cómo está funcionando? Bueno, son problemáticas muy... no sé si son problemáticas nuevas, pero sí muy actuales o que están muy presentes, lo cual la aplicación ha sido un éxito en el hecho de tener un sistema que nos permita tener una comunicación con los adolescentes y así enterarnos de qué es lo que le está ocurriendo. Hemos hecho un corte en edades de chicos de sexto para abajo con los buzones que hemos entregado hoy, como con un formato carta ya preestablecida para los chicos que por ahí no tienen tenencia del celular, puedan también manifestar en la escuela si están pasando por algún tipo de acoso escolar. Nos parece que funciona bien en el sentido de tener la aplicación. Indudablemente no hay muchas denuncias porque nos parece que eso también va a ir en proceso de cuánto nosotros podamos tener difusión y cuánto podemos mostrar de la utilidad que tiene la herramienta. Parece que es una herramienta que está en crecimiento y que se va a ir desarrollando favorablemente para tener un canal de comunicación para dicha problemática. Alberto, ¿cómo es que se suena la propuesta de desarrollo social? Bueno, en los convenios generalmente que tenemos con la Municipalidad de Galvez, Mario nos invitó a participar, nos solicitó ayuda y a ver si nos podíamos involucrar en esta problemática para darle una mano a la Municipalidad. Realmente uno, viendo los comentarios que figuran en el convenio, la estadística de esta problemática a nivel nacional, capital federal, que parece que nunca llegaría a las ciudades más pequeñas, realmente sorprende. La problemática está. Y celebramos que la Municipalidad de Galvez se haya ocupado del tema. Por eso también celebramos participar en esto y ayudar como uno de los prestadores importantes de Internet en la ciudad. Tenemos herramientas, tenemos equipos para poder trabar páginas web, o sea, todo tipo de cosas que estuvo comentando nuestro jefe de Cynet. En todo eso podemos participar y lo vamos a hacer a solicitud del municipio. ¿Hay futuros convenios, por ejemplo, para Wi-Fi libre, que también siempre están trabajando en ese sentido? Sí, tenemos pendiente una nueva instalación de Wi-Fi libre allá en la plaza de Estanilado López que inauguramos hace poco, la iluminación. También ahí está previsto colocar nuevamente Wi-Fi libre. Si hablamos de Internet, Cynet te cuenta que es muy importante la altura a la cual ubicas el router. Mientras más alto esté dentro del ambiente, mejor llegada tendrá la señal. Además, hay que tener muy en cuenta la cantidad de paredes que debe atravesar la señal, ya que cada pared disminuye la señal y el material de cada pared es importante, ya que hormigón y ladrillos degradan más la señal. También debemos tener en cuenta los elementos existentes en el ambiente. Los sensores de alarma, hornos a microondas, etcétera, degradan la señal y perjudican la conexión. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. Cynet, telefonía e Internet con el respaldo de Cooperativa Eléctrica de Galvez. Hoy 19 de octubre se celebra el Día Mundial de la Prevención y la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Hay una serie de actividades que comenzaron hoy en la Plaza Pública, organizada por el Sindicato de Lecheros, Atilra. Y hablamos con Eduardo Pitón y Virginia Delgado. Bueno, que nos comentan un poco cuál va a ser la actividad y su función en la Plaza Pública en el día de hoy. Sí, bueno, antes de todo agradecerle a todos ustedes, a la comunidad de Galvez, agradecerle a la organización a nivel nacional que nos ha dado todo el apoyo para esta campaña que es el mes de prevención a nivel mundial del cáncer de mamas. Y bueno, nosotros ponemos todo lo que está a nuestro alcance para pregonar y para que la gente y las mujeres tomen conciencia de lo que es la prevención. Así que bueno, contento. Ayer estuvimos en la ciudad de Coronda. La verdad que hemos venido con unas energías bárbaras porque la gente ha respondido muy bien. Y hoy estamos en Galvez, recién largando, con médicos, oncólogos que nos acompañan para charlar y poder también evacuar dudas a las mujeres. Así que bueno, le agradezco a ustedes y los dejo con ellos, que ellos son los que saben del tema. Muchas gracias por estar. Bueno, día de concentración acerca del cáncer de mamas. Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, el cáncer de mamas lamentablemente sigue siendo la primera causa de muerte en las mujeres en Argentina. También nos acompaña lamentablemente también el cáncer de CERIC. Y bueno, hoy, el mes de octubre y hoy particularmente que es el 19 de octubre, que es el día internacional, pero en realidad todo el mes de octubre lo que tratamos de hacer es una concientización. Vestirnos de rosa, los lazos rosas, pero de alguna manera, incluso acá en Galvez, muy buena adhesión por parte de los comercios está bárbaro porque las vidrieras están vestidas de rosa. Con la idea de crear la conciencia de que este sigue siendo un cáncer muy frecuente, que las mujeres puedan acercarse y cuidarse entre todas con respecto a esta enfermedad. Recordar a la población el tema de que a partir de los 40 años las mujeres que no tienen antecedentes familiares de cáncer de mamas, tienen que sumar a su control de papá Nicolau anual la mamografía. Y fundamentalmente las mujeres mayores de 50, que es a partir de la edad en general donde pueda haber más incidencia de cáncer de mamas, que este es un control que se mantiene hasta los 70 años junto con el papá Nicolau. Y que lo importante de todo esto, aparte del autoexamen, del examen que puede hacer el médico ginecólogo en el consultorio, es que la sumatoria de los controles a lo largo de la vida de la paciente, ya sea del papá Nicolau o de la mamografía, la repetición anual, la repetición de los estudios, es lo que da una idea de que mi mamá está sana, de que mi cuello de útero está sano. Un control esporádico y porque se hizo así y concurrir 10 años más tarde no es la idea de prevención. A los problemas chicos siempre soluciones más chicas, cuáles más grandes a veces nos podemos llegar a encontrar una buena solución. Entonces la idea es a la repetición, quedarse con la idea de que un control tengo garantizado, que no voy a tener nada, no. Es la sumatoria y al médico también le da la tranquilidad de que su paciente está sana. O sea que hay que repetirlo. En la concientización también se enseña a la mujer cómo se tiene que cuidar y cómo palparse para detectar el cáncer de mama. Exactamente. El tipo de diagnóstico de la detección del cáncer de mama es el autoexamen mamario que puede hacer la paciente. Generalmente se recomienda que las mujeres que están todavía menstruando realizarlo después de menstruar porque la mama está con menos alteraciones que puedan despertar algún tipo de temor. Pero bueno, la idea sería hacerlo después de menstruar, en las que menstruan, si no la que no menstrua también conocerse la mama. Después a partir de los 30 años sería ideal que también junto al examen de Papa Nicolau, el médico revise a la paciente una vez al año, haga también su palpación. Y bueno, a partir de los 40 años sumar a todo esto que se va a seguir haciendo la mamografía. Pero sí, el autoexamen mamario es interesante, es un buen recurso porque aparte da pautas de alarma. Saber que los bultos, las secreciones, las retracciones, los cambios de coloración, el aumento de temperatura, como una mastitis, también pueden ser signos de cáncer. Entonces esas son cuestiones que uno tiene que, la mujer va a ser la que tal vez pueda llegar a verse eso y por eso a veces motiva el motivo de consulta. Pero bultos, retracciones, secreción por pezón, cambio de coloración de la piel, de la textura de la piel. Esas son cosas a tener en cuenta para poder hacer la consulta. Bueno, entre esta serie de actividades también el municipio de la ciudad se adhiere y por lo tanto el día domingo 21 de octubre a partir de las 16.30 va a haber una bicicleteada que va a salir desde el hospital del Sanco de Galvez hasta el playón del ferrocarril. A las 17.15 va a haber una clase abierta de zumba con apertura de la carpa de la salud y que se van a entregar turnos para mamografía gratis. Y a las 18.30 va a estar el show artístico Amma Mix. Pero para ello también hablamos con el secretario de gobierno del municipio, Gustavo Parisi. Hoy estamos invitando a la jornada que se va a hacer el próximo domingo 21 en marco del mes mundial de concientización sobre el cáncer de mama. Todos saben que venimos trabajando junto a un grupo de profesionales y de personas, especialmente a través de Alicia Clemen, que es una persona que atravesó esta enfermedad y está saliendo adelante la misma y que la verdad se ha comprometido con la causa de concientizar sobre esta temática. Hemos ya hecho una charla con profesionales de la materia y ahora el día domingo vamos a realizar una jornada que va a arrancar a las 16.30, que estamos trabajando en conjunto con el hospital local, con bomberos voluntarios, con Atilra, el sindicato de Atilra, donde vamos a estar haciendo una bicicleteada a partir de las 16.30. Estamos convocando a toda la población, a las instituciones, a aquellos que quieran acompañarnos. Salimos desde el frente del hospital, vamos a recorrer calle Mitre hasta Jorge Ñubri. Desde Jorge Ñubri vamos a transitar hasta la Plaza de las Madres, donde vamos a también hacer un reconocimiento, teniendo en cuenta que el domingo es el Día de las Madres. Y luego vamos por calle Lisandro de la Torre, retomar la bicicleteada para llegar al playón del ferrocarril, donde allí va a haber distintas actividades. Va a estar el hospital Sanco con una carpa entregando turnos para hacer mamografías gratuitas en dicho establecimiento. Va a estar la gente de Atilra presentando también con sus profesionales distintas ofertas que tiene para sus asociados Atilra en materia de cáncer de mama, una nueva tecnología que han incorporado últimamente a sus servicios. Vamos a estar con una casa abierta de suma a cargo de la profesora Mariana Trayay. Obviamente que va a haber médicos profesionales en la materia que van a estar utilizando el micrófono para charlar con todos los que estén presentes en ese lugar. Y finalmente a eso de las 18.30, 18.45 vamos a estar cerrando con un espectáculo musical a cargo de un dúo nuevo de nuestra ciudad que se llama Atmamis. Y bueno, también invitar a las 17 horas del día de hoy vamos a estar en el comedor de Cáritas junto a Estefanía, que es otra de nuestras colaboradores, a la doctora Victoria Pagani, realizando una charla para todas las mujeres, especialmente del barrio, pero aquellas que no sean del barrio y quieran sumarse, también vamos a estar generando esta charla también sobre concientización de esta enfermedad. Informa la Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Ligoyen Limitada. Estrés por calor representa importantes pérdidas en la tasa de crecimiento en cerdos de engorde, así como pérdidas de reproducción en animales de cría. Los cerdos tienen una temperatura de confort que se sitúa entre los 18 y los 25 grados centígrados. Por debajo de este rango de temperatura los cerdos van a tener frío, mientras que si se supera tendrán estrés por calor. El estrés por calor se produce cuando el animal ya no es capaz de regular su temperatura interna. Aparte de la temperatura existen otros factores que influyen en la aparición del estrés por calor. La humedad relativa, los cerdos tienden a desarrollar estrés por calor cuando la humedad ambiente es elevada. El peso corporal, los cerdos con pesos superiores a los 75 kilos son más sensibles al calor que los cerdos más pequeños. Y por último, la densidad de animales. Para cerdos de más de 110 kilos se debe proyectar un metro cuadrado por animal. Cuando se produce el estrés por calor se ponen en marcha los mecanismos de termorregulación, que consiste en cambios fisiológicos y de comportamiento para mantener la temperatura corporal dentro del rango normal. Lo que esto produce es una reducción del consumo de alimento, aumento de la frecuencia respiratoria y aumento en el consumo de agua. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoye Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 31 de octubre en Bernardo de Irigoye. Aquellos interesados pueden recabar informes en la oficina de la cooperativa Juan 2328 teléfono 03-466-424-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Irigoye Limitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 31 de octubre en Bernardo de Irigoye. Continuando con el noticiero y pasando a otro tema, la semana pasada hubo una reunión en la Casa Historia y la Cultura del Bicentenario, organizada por la provincia, con el Ministerio de Trabajo y el municipio de nuestra ciudad, para interiorizar a los alumnos de los últimos años cómo deben confucionar un currículum vitae. Esto es el programa de Nexo Empleo. Hablamos con Melina Gatorta y Ignacio Ortiz. Bueno, la verdad que estamos muy contentos por la actividad que estamos por iniciar, porque es una gestión que venimos llevando adelante desde el municipio, a través de la Oficina de Empleo Municipal, en brindar distintas herramientas a jóvenes y personas desocupadas, para mejorar las condiciones de empleabilidad. Y en ese sentido, estamos trabajando a nuestro entender muy bien con el Ministerio de Trabajo de la provincia. Hemos gestionado programas redes. Y bueno, ahora tenemos en esta oportunidad la presencia de representantes del programa Nexo Empleo, que van a dictar un taller, que acá estoy con el docente Ignacio Ortiz, que después les va a detallar en qué consiste el taller que estamos por arrancar. Y bueno, en esta oportunidad convocamos a los chicos de quinto año de las distintas escuelas secundarias de la ciudad. Y también hicimos la convocatoria amplia para que toda aquella persona que quiera aprovechar de esta herramienta, que es gratuita, para todo aquel que quiera participar, la pueda utilizar. Entonces vamos a hablar con el docente de qué trata específicamente esta capacitación que estamos iniciando hoy. Bien, el taller es darle una mirada integradora al proceso de búsqueda laboral. Por eso se apunta a los jóvenes que están buscando el primer empleo o a aquellas personas que por desempleo o quieren buscar trabajo están en esa búsqueda. Vemos cómo está la actualidad hoy en día, qué están pidiendo las empresas hoy, qué pedimos cuando seleccionamos personal. Y enseñamos cómo armar el currículum. Y vemos los diferentes tips que hay que tener a la hora de la entrevista que es el momento más crucial, más importante de la búsqueda laboral. En lo referido al currículum, por ejemplo, antes yo me recuerdo que hacían extensos, cada uno ponía todos los títulos que había logrado hasta llegar al día de hoy. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Bien, no, más que nada mostramos qué es lo que no debe faltar en el currículum y hacemos mucho encambio en que no hay que decorarlo mucho, por ahí no hay que llenarlo tanto y ser conciso. Prolijos, concisos, más que nada vemos eso. Y bueno, hacemos mucho foco en la entrevista que es donde hay que seducir a la empresa. Bueno, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se seduce a aquel que nos está entrevistando para el primer trabajo? Bueno, más que nada es muy largo, pero más que nada ser sinceros, ir tranquilos, ir cómodos y ser un poco genuinos y ofrecer saber lo que estamos ofreciéndonos, por qué nos estamos ofreciendo y qué podemos dar. Por eso hacemos mucho hincapié en que hoy en día es necesario capacitarse constantemente. ¿Nas propuestas se están llevando adelante en otros lados de la provincia? Sí, esta es la décima charla que damos en la provincia. Estamos yendo localidad a localidad. Así que bueno, de la mano del Ministerio de Trabajo, ofrecemos esto a todas las localidades, a quien quiera que vayamos, se comunican con el Ministerio y las dictamos. Este fin de semana se celebraron los 132 años de la creación, de la fundación de la ciudad de Galvez. Entre los invitados estuvo la banda de policía de la provincia. Hablamos con su director, el subcomisario Usar. Bueno, para nosotros es parte de nuestra rutina, ¿no? Más allá de los servicios protocolares que cumplimos en la localidad de Santa Fe. Salir, como decimos nosotros, de gira por distintas ciudades del interior. Para nosotros muchas veces es un gusto poder mostrar un poco lo que hacemos y compartir con la gente de cada ciudad un poco los festejos. Y un día especial hoy, 199 años. Sí, hoy estamos cumpliendo 199 años y ya preparándonos para los 200 el año que viene con un buen concierto que vamos a hacer en el teatro. Y bueno, trabajando día a día y para nosotros es un día más, ¿no? Pero es un día muy importante. ¿Cómo son los ensayos? ¿Con qué frecuencia? Normalmente ensayamos martes y jueves por la mañana, siempre y cuando los servicios lo permitan. Porque tenemos servicios todos los días en distintas escuelas, en distintas localidades. Así que bueno, vamos armando el repertorio en la medida que tenemos tiempo. Pero normalmente martes y jueves por la mañana son los ensayos. ¿Y cómo es de estos 600 espectáculos al año que van brindando a nivel provincial? Bueno, cumplimos los actos protocolares con la policía y cuando es solicitado por el gobierno. Y después, bueno, en las escuelas, en distintas instituciones intermedias, vecinales. Y después, bueno, cuando salimos a las localidades, pedidas por distintas intendencias o presidencias comunales, vamos desarrollando un poco la actividad, sea en servicio protocolar, como que acabamos de hacer en Galve, o haciendo recitales con música popular. Bueno, ¿va cambiando el repertorio? Sí, normalmente lo que tratamos de hacer es tocar, digamos, para todo público, ¿no? Para la gente grande, para la gente joven, tenemos música para chicos. Así que nos vamos ayornando día a día a estar actualizados con lo que se está escuchando un poco. Bueno, ¿y ahora a casa, a descansar, a festivar? Ahora a descansar, porque mañana ya tenemos dos actos protocolares otra vez, en el DICEC, hay una entrega de despacho para gente que se incorpora a la policía. Así que, bueno, abocado a eso, mañana. Esta semana, el club atlético Santa Paula, en la plaza central de nuestra ciudad, hizo la presentación del equipo que va a participar en el torneo federal de básquetbol. Hablamos con Milacher. Sí, la verdad que, bueno, la temporada se hace larga, pero bueno, fue tiempo que pudimos aprovechar para generar una compensación para los chicos que venían del federal. Y, bueno, creo que hicimos un muy buen receso, aprovechando de trabajar puntos débiles que considerábamos necesario trabajar. Y, bueno, llegamos a la conclusión de que el receso fue muy importante. Como profe, por ahí evaluando la parte física, ¿qué saldo sacás de la primera experiencia que se vivió el año pasado? Bueno, a ver, un torneo muy competitivo, donde el aspecto físico tiene un factor totalmente determinante, por cómo se juega, por la división. Y, bueno, la experiencia ya de un año y, bueno, con nuevas ilusiones, nuevas expectativas y ya con otra expectativa desde lo personal también. Uno sabe que, por lo que vio en el torneo de la Copa Santa Fe, es un básquetbol vertiginoso, ¿no? Lo que quiere Francisco Blanco y me imagino que mucho tiene que ver tu trabajo también. Sí, sin ninguna duda, por ahí considero que en cuanto a eso tiene que ver mucho el aspecto y la condición de cada jugador, de su característica individual. Y, bueno, esperemos ver un equipo dinámico, que se adapte a la propuesta que tiene el Pancho. Y ahora, para el profe, me imagino lo mejor, es cerrar el oeste enseguida y empezar a focalizar solamente lo físico en el torneo federal. Sí, la verdad que, bueno, viene bien, es una competencia que viene bien para darle ruedo a los chicos que vienen de abajo. En un periodo de pretemporada no es nada menor, es una carga totalmente significativa. A veces es muy difícil poder acoplar a lo que requiere realmente una pretemporada. Las intensidades, las cargas, los volúmenes que manejamos son muy altos. Y, bueno, se hace difícil, pero lo importante de todo esto es que los chicos lo van superando de la mejor manera, con buenos resultados. Y, bueno, muy contentos por cómo estamos parados de lo que viene en el torneo local y también con expectativa de finalizar de la mejor manera. La última. ¿Quién es el que más se queja de los trabajos físicos? Y esta semana se quejaron todos, así que no hay uno de Bogotá Guardia. Nico, muchas gracias. No, gracias a usted. Y, bueno, esta noche comienza el torneo federal de básquet, donde Santa Paula se va a trasladar a la vecina localidad de Cañada de Gómez para enfrentar a Sport Club de Cañada de Gómez. Y en lo que respecta a la liga galvense de fútbol, ya se están disfrutando las semifinales de los play-offs, donde, bueno, Santa Paula va a recibir la visita de 9 de julio a Dorosena y la pepita de Coronda a Unión de Bernardo de Irigoye. Cielo despejado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 24 grados. Hoy se espera una máxima de 26 grados. Veamos lo que dice el pronóstico extendido del tiempo para este fin de semana. Para mañana sábado, cielo parcialmente nublado, relativamente fresco, con una mínima de 14 grados y una máxima de 24 grados. Pero para el domingo vendría el mal tiempo con lluvias, con una mínima de 16 grados y una máxima de 27 grados. Y el día lunes continuaría el mal tiempo inestable, con lluvias, con una mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Esto fue el pronóstico extendido del tiempo, datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20 de Bernardo de Irigoye, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel de Negri. Este domingo les deseamos de aquí, de Canal 10, un feliz día de la madre. Y aquellos que no la tengan, que la tengan presente en el recuerdo de los momentos felices que han pasado junto a ella. Nos volveremos a reencontrar el día lunes en horario habitual de las 12.30. Nos pasen ustedes un muy buen y excelente fin de semana y feliz Día de la Madre. ¡Suscríbete al canal!